Muy buenas tardes, casi noches a todos los matanceros, querido Fernando, gracias por abrirnos las puertas de tu casa, de tu pueblo, por invitarme a este huracán de San Justo, que ha sido corazón de un montón de gestas desde la vuelta de la democracia, y antes también, y antes también, mucho antes también. Gracias por darme la oportunidad de ver que tantos jóvenes, jóvenes, pibas, pibes, de distintos rincones de la matanza, algunos con militancia empresaria, otros con militancia gremial, otros con militancia estudiantil o gremial estudiantil, se comprometen todavía más, ponen el cuerpo para tratar de que el rumbo que empezamos a construir y que la pandemia nos puso entre paréntesis, lo podamos empezar a construir en la salida de la pandemia para ser, en definitiva, la Argentina que queremos y para tener, como dice nuestra consigna, no nuestro eslogan, nuestra consigna, la vida que queremos los argentinos. Debo confesarles que mientras iban hablando los chicos y las chicas, la escuchaba Brenda, escuchaba la compañera del movimiento obrero y la historia de su abuelo, lo escuchaba a Fernando, me pasaba una cosa que me sigue pasando en este momento, que es que siento que tengo tantas cosas para decir que me cuesta tratar de ordenarlas en un conjunto de ideas. pero me gustaría empezar con lo que representa el símbolo de este encuentro, esta iniciativa de Fernando de mostrarle a la Argentina, a la provincia, de recordarle a sus vecinos qué es la matanza, símbolo del trabajo, de la producción, de nuestros estudiantes y jóvenes creyendo que hay futuro en la Argentina desde su lugar y del encuentro, de la idea del encuentro. en un país en el que sin dudas cuando el Estado sienta a la mesa a sus jóvenes, a sus fuerzas productivas en la suma del capital y el trabajo, construye presente, pero sobre todas las cosas construye futuro y la verdad es que a 10 días de una elección en la que se define qué país queremos para adelante, es muy importante que las más de 7.000 empresas de matanza, que el comercio de matanza, que sus trabajadores y sus estudiantes, junto con el intendente, le muestren a la provincia y a la Argentina que hay un modelo de desarrollo y de crecimiento de la Argentina que está basado en tres pilares que tienen que ver además con ese desafío enorme que representa la lucha contra la pobreza. La producción y el reconocimiento del rol y del esfuerzo de nuestros empresarios y el Estado ayudándolos, promoviendolos, frente a aquellos que imaginan la solución de la Argentina en la timba financiera. Ayer hablaba con algunos empresarios PyME de otras ciudades de la Argentina y hablábamos de la la tasa de interés. Cuántos que en ese encuentro que tuvimos hace un poquito más de un año y medio, algunos se acordarán acá en la cámara de comercio, cuántos que nos contaban que pagaban más del 100% de tasa para poder financiarse y pagar la boleta de luz. Y a pesar de la pandemia y a pesar de las restricciones de un país sin crédito, le tendimos la mano desde el gobierno en este tiempo a la producción argentina bajándole los impuestos en lo que simboliza el impuesto a las ganancias a nuestras PyMEs, y congelamos las tarifas de servicios públicos porque venían de sufrir en los costos fijos entre 1.300 y 1.700% de aumento en la luz y el gas con lo que eso representaba. Y establecimos un sistema de reducción de tasa y un sistema de crédito, pero además apostamos a la recuperación del mercado interno, entendiendo que el Producto Bruto Argentino funciona cuando el mercado interno que representa el 70% de nuestra fuerza como país funciona. Y por eso el alivio a los monotributistas, más de 110.000 monotributistas de la matanza beneficiados con la ley, más de 37.000 trabajadores, muchos del sector automotriz de la matanza beneficiados con la reducción del impuesto a las ganancias, más de 80.000 matanceros que hoy entre crédito a monotributistas y crédito de tasa subsidiada para PyME pueden acceder a un crédito mucho más barato que pagar 100% de tasa como se pagaba hace un poquito más de dos años. Porque creemos en la Argentina del trabajo y la producción. Pero creemos además que es indispensable, como decía Fernando, cuando explicaba la importancia de la robótica en las escuelas, de la computación en los jardines, de los libros, del centro universitario, de la Universidad de la Matanza, de la presencia de otras universidades aportando también preparación y conocimiento para nuestros jóvenes, de la importancia de la educación para el futuro. Porque a aquellos que hablan desde lejos de la pobreza, sin tocarla, sin sentirla, sin conocerla, queremos decirles que la mayor herramienta que tiene un pueblo para derrotar la pobreza es la educación, pero la educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva. Nosotros queremos que nuestros jóvenes sientan en la educación pública un lugar donde respaldarse y no donde caerse, como planteaba el gobierno anterior cuando hablaba de la educación pública. Por eso además, a pesar de la pandemia, podemos mostrar con tranquilidad y orgullo el crecimiento del presupuesto educativo en la Argentina en el último año y medio. Pero también sabemos, a poquito más de 10 días de las elecciones, que la pandemia nos trajo angustia, nos trajo incertidumbres, nos trajo enojo, por qué no decirlo, en muchos, que hoy se plantean si ir a votar porque en definitiva sienten que no es importante o porque sienten que la política no les termina de resolver los problemas que tienen. O muchos otros que dicen que tienen alguna duda o alguna inquietud porque no saben hacia dónde vamos. Quiero volver, Fernando, a tu foto del principio. Vamos a este país, al del trabajo y la producción en el centro de las decisiones de las políticas públicas, al de la educación como motor del crecimiento y del desarrollo de la Argentina, al de un Estado presente invirtiendo, para extender la mano y generando igualdad de oportunidades. Porque es mentira que el mercado resuelve todo. Es el Estado el que extendiendo la mano puede generar condiciones de protección y igualdad de oportunidades para que el hijo de un inmigrante o el nieto de un inmigrante como es Brenda o como soy yo puedan soñar en este país con ser profesionales, emprendedores o tener un lugar que se ganan por esfuerzo y mérito propio. La línea de partida es la que genera igualdad de oportunidades y esa línea de partida la construye un Estado presente. Y es la tarea que superada la pandemia vamos a tener que encarar. Hay quienes sienten que esa entrada en paréntesis en la que puso al mundo y a la Argentina la pandemia nos demoró. Es cierto. A lo mejor no llegamos con la fuerza y la velocidad que queríamos llegar en los primeros dos años, pero sí tenemos claro que ese camino que privilegia a nuestras pymes, que promueve la educación pública, que fortalece el mercado interno, que entre la deuda externa y la inversión pública en obras como la que estamos viendo en La Matanza, en este momento elige la inversión pública. Ese camino es el camino por el que vamos a seguir a partir del 11 de diciembre. Por eso, entendiendo del esfuerzo con los errores que pudimos haber cometido a lo largo de este año y medio de tarea, queremos pedirle a los matanceros, a los bonaerenses y a los argentinos que sigan creyendo, que frente al camino de la timba y la especulación financiera, tenemos el camino del trabajo y la producción, que es el que elige nuestro gobierno, que frente al camino de aquellos que niegan y reniegan de la educación pública, tenemos el camino de la educación pública fortalecida para preparar a nuestros jóvenes para el futuro, que frente al camino de aquellos que promueven todo el tiempo para nuestros jóvenes que la única salida es Ezeiza, hay un gobierno que cree que la salida es con educación y trabajo y ese es el camino al que pedimos a los argentinos que nos sigan acompañando. Quiero, Fernando, agradecerte. Me quedan un montón de cosas. Pedirte una breve licencia. Sé que están los bomberos por Zoom. Estamos con la ley empujando para que antes de fin de año, no solo los bomberos de Matanzas, sino de toda la Argentina, dejen de ser víctimas de lo que fueron víctimas en el gobierno anterior, donde llegamos a situaciones donde les remataban las sedes y les incautaban las autobombas en la aduana. Y estamos promoviendo un cambio en la legislación que por estos días, terminada la elección, se discute en el Congreso. Quiero decirle también al compañero Desmata que estamos por estas horas promoviendo la ley que de alguna manera le va a permitir, no solo a Mercedes, sino a todo el complejo autopartista de Matanzas, tener beneficios fiscales para seguir generando trabajo. Todas cosas que desgraciadamente la oposición no quiere discutir en la campaña, porque en el fondo no quieren discutir qué país quieren, porque quieren un país para pocos. Nosotros seguimos convencidos que con la unidad en la diversidad que representamos, con la construcción sobre la base de una Argentina que tenga en el capital, en el trabajo y en la educación su modelo virtuoso de crecimiento, con el Estado tendiendo la mano para la inclusión. Sentimos que la Argentina que queremos la podemos construir entre todos, para pocos o entre todos. Eso se vota en 10 días. Y pedirle a los matanceros que son el corazón de la provincia, que siempre han construido el triunfo de nuestra fuerza en la provincia de Buenos Aires, que vayan a votar con barbijo, con cuidado, pero con convicción, porque empezamos a recorrer el camino de salida hacia la recuperación de la Argentina. Muchas gracias. Gracias.